Bueno, hoy vamos a cantar otra canción muy conocida que se llama Cuídame, de Pedro Guerra. Es una canción que habla del amor fraternal, del amor, del cuidado que debemos dar a nuestra familia, a los seres del mundo, entender que todos somos hermanos y desde ahí cuidarnos. Como siempre, me acompaño en la guitarra, Eric López, Tatiana Páez en la cámara y yo que les voy a cantar. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi tranquilidad, pisar en la tierra que tú pisas, pisar en la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, no maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida de mis ojos, cuida de mis ojos, cuida de mis ojos, cuida de mi vida. Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia No maltrates nunca mi fragilidad